¡Hola! Esto es Stigman Party. ¡Comenzamos! Vamos con la edición de personajes primero. Empezaremos con amarillo. Vamos a cogernos el conejo. Vamos a coger el batmóvil. El robot de tanque. Y este efecto. Venga, seguimos. Siguiente color. Vamos a ponernos un azul. El sombrero. Un antifaz. Todo el terreno. Este tanque. Tercer jugador. Armado. Un Spider-Man. Cuarto personaje. Cuarto personaje. Vamos a ello. Vamos a ello. Uno cinc. De zapato. Un placer. No. Encuentro. Un кад. De solamente un jugador. Unundaciones. Un saque. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la jugada de prisión! Le damos la llave Se salió la otra poquita Vamos rápido, rápido, antes de que venga el otro lado ¡Sí señor! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Gracias! ¡Nos vimos los dos a la vez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! A ver como queda la puntuación en los marcadores... 15 puntos... 8 en azul... 3 para el morado... Y 11 para el blanco... El que más cerca tenemos... ¡No! Luego el de blanco... Vamos a quitarle el blanco... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Para abajo con este card, creo que tiene mucha vida! No me está amotando nadie con las estrellas Por poquito Nos hemos quedado muy justitos de vida Pero aún así le hemos ganado Un puntito al marcador Y creo que se viene El último minijuego de este torneo A correr el dinosaurio Vamos a la vuelta Pasamos un poquito Genial Conseguido Vamos a por otro Fantasmas 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 Bueno, 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 empezamos bien, nos están disparando dos, nos iba a disparar el morado, menos mal que hemos ido a por él, ojo, hay algo ahí, bueno, uno blanco, otro, quedamos el azul y el frío, con las mismas vidas, pez uno, vamos a irlo, ahí lo tenemos, perfecto. ¡No! ¡No! ¡Siguiente minicuego! 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 Chao